Saludos compitas, acá andamos de nuevo con su compa Fran de Fútbol Puber, hay noticias, vamos a platicar a detalles sobre el rebaño sagrado, multa, si hablas mal de la Leeds Cup, también hablaremos sobre Roberto Alvarado, hablaremos sobre Chiquete, posibles recambios o reemplazos, mejor dicho, el tiempo que ya se estima estará fuera y no son tan buenas noticias a como se pensaba el día de ayer. Bueno, vamos primeramente a hablar un poco sobre la multa, se habla de que el participante que hable mal o, por ejemplo, se queje del arbitraje, salga a despotricar, un técnico, el club mismo con algunos tweets, se empieza a decir que puede haber una multa de hasta 25 mil dólares, no al que se queje, sino al que critique o levante alguna polémica por el torneo de la Leeds Cup, por ejemplo, que se hable de que está diseñado, que algún jugador diga, no, está diseñado para que lo gane Messi, o X o Y, ¿no? Ojo, participantes. Pero con participantes no solamente son los jugadores, cuerpo técnico, que no solo lo incluye Fernando Gago, directivos, dueños, el mismo staff de los equipos al hacer publicaciones, o sea, todo, todo conlleva ahí, por ejemplo, a un tema bastante estricto, estarán meticulosamente tapando la libertad de expresión, ustedes coméntenlo, 25, hasta 25 mil dólares, 480 y algo mil pesos, una multa bastante fuerte, al que critique o levante algo sobre la Leeds Cup en contra. Bueno, ahora, el tema del Piojo Alvarado es una realidad que no está en su mejor momento, es una realidad que el Piojito Alvarado no anda, es una realidad que nos ha quedado a deber en las primeras cuatro jornadas Roberto Alvarado. De ese tema no tenemos duda. ¿De qué no tenemos duda también? De que el Piojito va a levantar, de que el Piojito se va a volver a cargar al equipo, va a ser de los más importantes en el ataque, y cuando Roberto Alvarado ande mejor, por supuesto que el Guadalajara andará mucho mejor. Es meramente lógica, ¿no? Lo que estamos diciendo. Pero, para el primer partido de la Leeds Cup, el Piojo Alvarado se debe de ir a la banca, es un tema que ha levantado ya mesas de análisis, los mismos aficionados, ustedes mismos compas en los comentarios, en los en vivos que los hemos hecho, ustedes mismos han dicho, oye, como que el Piojito Alvarado a la banca no le vendría mal, en lo que toma ritmo, sería un grandísimo revulsivo, sería una grandísima oportunidad por un chico como Fidel Barajas, que pudiera entrar por ahí de cambio, y Cowell se cambia la banda, y por ahí, o sea, estén mixteando ambos, ¿no? Tipos con mucha dinámica, tipos con mucho dribbling, bueno, más dribbling y caracolero Fidel Barajas, y que el Cogol, pues sabemos, es más potencia, más, más esto, y definición que ha demostrado como mejoría en este nuevo torneo. Pero bueno, ha levantado todo un tema de debate ahí, que si queremos la mejor versión del Piojo debería de seguir jugando, debería seguir con ritmo, también se ha hablado de que por el tema selección, y que no jugó, de todo una serie de teorías ahí, ¿no? Piojo Alvarado ha sido un jugador que en el torneo pasado, por ejemplo, vino de menos a mucho más, el tema es que cuando Piojo Alvarado han dado, los demás no, y esperemos que se vuelva ya esa sinergia, ¿no? Esa, esta, pues ahora sí que forma en la que todos estén en un buen momento, o la mayoría, ¿no? Que Cogol sigue igual, ya lo hemos platicado en otros videos, ¿no? Cogol igual, el Buti también ha andado bajo y que levante, o sea, en medida que el Guadalajara recupere el mejor nivel óptimo físico y también, obviamente, con calidad, pues, por ende, Guadalajara será más peligroso, ya sea en la Leeds Cup misma, como cuando regrese el torneo de la Liga MX. Por otro lado, tenemos que platicar sobre Chiquete, siguen saliendo los reportes, se habla de que Chiquete estaría fuera de las canchas, todavía más de mediados de septiembre, con lo cual, todavía el Chiquete está descartado hasta el Clásico Nacional de mediados de septiembre, es una baja muy dura, por ahí se empieza a leer, ¿no? De que igual ya aterriza su rollo europeo y se enfoca de plano en Chivas, ¿qué por qué no han dado de la mejor forma Jesús Orozco? Pero sabemos que es, para mi gusto, el último canterano que se ha consolidado en la Liga MX como tal, que tiene todavía esa proyección al viejo continente. Jesús Orozco, sin lugar a dudas, es una parte importantísima en la zona baja y tenerlo fuera tanto tiempo, pues claro, claro que es una baja bastante sensible, más en una plantilla que no la tiene redondeada y más en ciertos jugadores que son irreemplazables. Ahora, hablando de eso, ¿quién puede reemplazar, perdón, a Jesús Orozco? Ya ha intentado desde la pretemporada poniendo a Rubén El Oso González por ahí, el perfil natural, Leonardo Sepúlveda, regresó Luis Olivas al Guadalajara y por ahí pueden entrar esas opciones. Hay gente que también dice, pues mete a José Castillo que te juega toda la línea defensiva y se ha armado todo un tema por ahí que sin lugar a dudas puede ser una gran oportunidad para ciertos jugadores o de plano modificar ahí un poco que Mateo siga por la izquierda, que lo acompañe Jesús, que no desconoce el tema de la central porque ya jugó por derecha y lateral derecho y vemos que como lateral izquierdo no desentona, pues hay gente que dice, mete a José Castillo ahí, te puede rendir, pero sí está un poco arriesgado por no sentir al 100% la posición, pero así se decía de la lateral y funcionó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían? ¿A quién meten? Se habla de que vayan por un refuerzo ahí. Yo siento que si Chivas sigue canalizando el tema de un refuerzo más que cada vez se diluye, se diluye, se hace pequeño, la vela se va apagando, yo creo que si es mejor ese mediocampista ofensivo que le dé juego a tu ataque. Pero bueno, ahí ya va para gustos colores, la gente está necesitada, ávida de nuevos jugadores, de nuevas caras, y ahí está la situación con las Chivas rayadas de el Guadalajara. Acá andaremos pendientes, compas, lo que se vaya actualizando, lo que se vaya moviendo. Mañana jueves pinta también hacer un día movidito con el viaje de Chivas a California, con todos los convocados. Muchas gracias por haber visto este video, no olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Ahí andamos pendientes, el abrazo que nunca falte, y que estén muy bien. ¡Ánimo!